Me voy, de tu vida yo, me voy, me despido para siempre. Gira México 2012. Carlos Carrera, Marwan, Diego Ojeda, Marino Sainz. Querétaro, jueves 2 de agosto, El Portón de Santiago. León, viernes 3 de agosto, La Guardilla. Guadalajara, sábado 4 de agosto, Fama Karaoke Bar. Oaxaca, jueves 9 de agosto, Café y Aroma. Chiapas, sábado 11 de agosto, Café Museo Café. México DF, jueves 16 de agosto, Albanta. Puebla, viernes 17 de agosto. Pachuca, sábado 18 de agosto, La Castañeda. Radio Lunando, invita. Y yo sé a quien me marcheré. www.lunando.com Y ahora quien podrá entender. Y ahora dime quien va a ser mi otro cuerpo.